Daría cualquier cosa por amar, daría cualquier cosa por poderte dar un poco más, más de lo que puedo dar, pero a la vez quiero decirte que te cargues de tu vida porque yo no soy mejor que vos, Carolina, vos no sos mejor que yo. Y aunque cambiemos de lugar las banderas, y aunque cambiemos de color las trincheras, siempre es como la primera vez. Y mientras todo el mundo sigue bailando, se ven dos pibes que aún siguen buscando encontrarse por primera vez. Y a ver, a ver. ¡Gracias! Aquel terror habiendo convivido en esta desolación total Ya no es necesario más Y aunque cambiemos de luz a las pincheras Y aunque cambiemos de color las banderas Siempre es como la primera Y mientras todo el mundo sigue bailando Se ven los pibes que aún siguen buscando Encontrarse por primera vez ¡Gracias! 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 ¡Qué miedo, mono! Los amigos del barrio pueden desaparecer Carolina Los cantores de radio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Estoy tranquilo mi amor, hoy es sábado a la noche y un amigo está en cara Oh mi amor, desaparece el mundo Si los pesados de amor llevan todos el montón de equipaje en la mano Oh mi amor, yo quiero estar liviano Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Es mejor no estar atado a nada Es mejor no estar atado a nada Es mejor no estar atado a nada Los amigos del barrio pueden desaparecer Los cantores del barrio pueden desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en los diarios pueden desaparecer Los que están en la calle pueden desaparecer La calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Carolina. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo no quiero vivir No. 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 Estoy verde, no me dejas salir Estoy verde, no me dejas salir No puedo pensar, no puedo vivir No puedo sentir, si amor es un pensamiento Tengo que volverte a ver Tengo que volverte a ver No puedo salir por amor, eso es mi mismo Maravilla Tengo que volverte a ver 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 Ya no sirve vivir para sufrir Te das cuenta, sacarte el bocacín No puedo calmar, no puedo parir No puedo esperar, mil años que cambie el viento Tengo que volverte a ver, ya Tengo que volverte a ver, no puedo perder Por amor, este es el dinero Tengo que volverte a ver, ya 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 Necesito a alguien que me parche un poco Y que limpie mi cabeza Carolina Que me quise este mal de postres Que muere el cobre de caramelo Que ponga dos tachuelas en mis zapatos Para que me acuerde que voy caminando Y que cuelgue mi mente de una suela Hasta que se seque de problemas Y me lleve Y que esté en mi cama, bienes y domingos para estar en su arma todos los demás días de mi vida Y que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui Y que se me serviré, cuando me voy, cuando me voy, cuando me voy, cuando me voy a decir Y que no le importe mi ropa Si total me voy, cuando me voy, cuando me voy, cuando me voy, cuando me voy a decir Que me avance porque es así totalmente Que necesito Que necesito Que necesito Que necesito ¡Gracias! 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 Será amiga de un chico de este pueblo ¡Pueblo! 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 Carolina. . Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardando a todos mis sueños en cajitas de cristal. . Poco a poco fui creciendo y mis saludas se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. . 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 Tomaste el pasamano, porque antes de llegar, se aferraron mi anciano, pero se fueron igual. Te encontraré la mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto el teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tengo miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias, locos! Voy a tocar un tema nuevo ahora, el último tema que hice. Que se lo dedico a todos los menudos y los parchís y los luises migueles del mundo. Es un tema que se llama Chicas Muertas o Chicas de Plástico o Cantores de Plástico o Viva la Pepa. ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca podrás tocarme, solo verme en un papel. No dejes de mirarme en la pared. Yo nací para ti, soy de Puerto Rico. Te daré un surubí, soy un rico tipo siempre. Y vos hay también para mí. Frotando a ti en las piernas, llorando en la capilla. Un amor de chicas muertas. 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 Y yo los miro sin querer mirar. Las luces que pasan. Acabo de cruzar. La plaza, las razas y el color. Un amor de chicas muertas. Y siento un humo como familia. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo peor. Me quedo peor ahí y digo qué tal. Vamos a pescar. Dos veces con la misma red. Desprejuiciados son los que vendrán. Y los que están allá no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atrapan. Dos veces con la misma red. Carolina. Dovete a la humanidad. Gracias por ver el video.